¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol and Fan. Atención porque tengo una noticia que puede ser muy buena y esperanzadora. Ni más ni menos que Fede Valverde ya toca balón y por lo visto ya piensan en Barcelona y Liverpool. Es decir, que de alguna manera el jugador podría, podría poder llegar a jugar frente al Liverpool. Lógicamente, el hecho de que vaya contra el Barcelona no quiere decir que vaya a poder estar en la ida. Eso ya se presume un poco más difícil, pero lo bueno es que si Fede Valverde vuelve ahora, a pesar de que se perdiera el partido frente al Eibar y también la ida frente al Liverpool, lo cierto es que podríamos llegar a contar con él frente al Barça y frente al Liverpool en el partido de vuelta que presumiblemente, lógicamente, va a ser muy importante. Daos cuenta de que un partido de... yo entiendo, entiendo que por el nivel de los dos equipos no creo que en la ida quede nada cerrado y seguramente tengamos que esperar pues un poco más, seguramente a la vuelta, para ver si efectivamente tenemos oportunidad de clasificarnos y creo prácticamente que todo se decidirá en la vuelta. Eso por un lado. Y luego por otro lado, el partido del Barça no hay que menospreciarlo. Daos cuenta de que con el Barça nos jugamos el seguir adelante la carrera por la Liga, si bien es cierto que está un poco más complicado y hay que ser realistas y que seguramente incluso una victoria del Madrid sobre el Barça, a quien beneficiaría realmente es al Atlético, si no pinchan. Es decir, el hecho de que el Barça pueda seguir en la carrera permite no tener un claro ganador de la Liga hasta el final. Pero si el Real Madrid gana, lógicamente ya sí que vamos a tener que rezar para que el Atlético pierda y poder alcanzarles o darles caza de alguna manera. Esto puede ocurrir, evidentemente, si llevamos a cabo un tramo final de la temporada como el del año pasado, evidentemente puede ocurrir. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cauteloso, hay que ser muy cuidadoso, ir paso a paso y de momento nosotros nuestra obligación, lógicamente, es ganar al Barça. Y si lógicamente tenemos a Fede Valverde, pues mucho mejor. Daos cuenta de que en el dibujo de últimamente, de los últimos partidos, todo ha ido ganando un poco más de relevancia, especialmente el centro del campo, precisamente con Fede Valverde. Si ahora no le tienes, pues lógicamente, de alguna manera se queda ahí como cojo, ¿no? Porque ahora que estamos empezando a arrancar con ese nuevo dibujo, con tres centrales, pues lógicamente tienes que volver a parar, volver a hacer cambios y todo este tipo de cosas. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, pero yo confío en que llegue. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os ha gustado, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futbolanfan.